Cosas que los veganos no debemos hacer o no hacemos bien. Hablemos de eso. Primero que nada, cuando somos veganos estamos haciendo las cosas bien. Estamos empatizando con los animales, estamos empatizando con ese lugar más lindo que tenemos los seres humanos, que es la empatía. Así que no pedamos perdón. Ese es el primer tip, consejo, cosas que no debemos hacer los veganos. No pedir perdón, gente. Si alguien se siente ofendido por los veganos, no tenemos que pedir perdón. Por ejemplo, si vamos a una casa y nos hacen algo vegano, no debemos decir perdón por hacerlo, perdón por hacerte hacer esto, perdón por ser tan difícil, perdón por esto, perdón por aquello. Porque no debemos estar arrepentidos de algo totalmente bueno que estamos haciendo. Así que si estás pensando en pedir perdón por ser vegano, si vas a un lugar y decís, perdona, no tenés una opción vegana porque soy vegano. No, 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 no. Señoras y señores, no. No debemos pedir perdón. Y empaticé mucho en la frase de no pedir perdón. Así que espero que lo entiendan. No pidamos perdón, gente. Estamos haciendo las cosas bien. No hay nada por qué estar arrepentido por qué pedir perdón. O sea, los que deberían pedir perdón serían otras personas, ¿cierto? Segundo y gran error que cometemos los veganos, y probablemente yo lo haga todavía, cuando vamos a algún lugar y decimos, no puedo comer eso. Es una decisión personal ser vegano, pero no significa que no podamos comer algo. No queremos comer eso, porque sabemos de dónde proviene, porque sabemos la cantidad de sufrimiento, odio que eso tiene, la cantidad de dolor que causó a las víctimas, extraerlo, o sea, tenerlo en el plato. Así que, cuando vayamos a un lugar y nos pregunten, si comemos esto, no debemos decir, no puedo comerlo, sino que debemos decir, no lo como. Es mi decisión no comerlo, es mi decisión no comer sufrimiento, es mi decisión no comer animales, o como a los veganos nos gusta, solo elijo comer sin sufrimiento. Así, mirá, clavamos el puñal ahí, clavamos el puñal bien donde les duele a los que comen carne, en lo ético. Bueno, y el tercer y último consejo que voy a dar en este video va a ser, tratar a los animales como alguien, no como algo. Es muy importante que sepamos, los veganos, que estamos defendiendo a un ser sintiente. No humanizarlo porque eso sería poner al humano mucho más arriba al animal y decir, vamos a poner al animal a la misma altura que el humano y eso no es cierto. Todos estamos en una misma línea y debemos respetar esa línea de la sintiencia. Así que al animal hay que tratarlo como alguien, no como algo, no como un objeto, no cuando, por ejemplo, cuando la gente dice, vamos a comer la carne, vamos a comer la costilla. No, señoras y señores, eso no es carne, eso no es costilla, eso es un animal que mataron, es un cadáver que antes tenía sintiencia y ahora no, porque lo torturaron y lo mataron y ahora está en tu plato. Así que, señoras y señores, cuando estemos frente a una situación así, tratemos de tratar al animal como alguien, no como algo. Los animales no son objetos, los animales no son recursos, los animales son seres sintientes. Esto es lo último que voy a hablar en este video, espero que les haya gustado y si les gustó, me gusta y suscribirte si no estás suscripto. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.